Según Carlos Maya, secretario de Hacienda de Pereira, a la fecha se han recaudado 81.000 millones de pesos por concepto de impuesto predial en la ciudad, 10.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, aún faltan 84.000 contribuyentes por hacer el pago de su obligación. Estamos muy contentos con el comportamiento de los pereiranos y los contribuyentes. Están pagando de manera significativa, acercándose a las entidades financieras, a los corresponsales no bancarios a pagar sus impuestos y tenemos hasta la fecha un reporte de recaudo de 10.000 millones más que el año inmediatamente anterior. Recordemos que con todo el dinero que se recauda, por supuesto se pagan los gastos de funcionamiento de la alcaldía, pero lo más importante de ellos es que estamos consiguiendo el dinero para financiar los planes, programas y proyectos de la alcaldía del cambio, de la pereira capital del eje que todos queremos. Carlos Maya manifestó que el plazo para pagar el impuesto predial irá hasta el próximo 30 de junio y que a partir del 1 de julio se empiezan los procesos de cobro coactivo y embargo de cuentas bancarias para quienes no hayan cancelado el impuesto predial. Este 30 de junio se vence el segundo trimestre del impuesto predial. Estamos invitando a todos los contribuyentes que se acerquen a las entidades financieras. Ya casi logramos tenerlas a todas sin excepción, pero hemos habilitado 400 puntos de apostar adicionales para que los contribuyentes vayan y paguen sin filas, sin contratiempos, a la vuelta de su casa, a la vuelta de la esquina, al lado del colegio, al lado de la iglesia, a la vuelta de su barrio. Pero también hay una manera de pagar de manera importante que es a través de la página web de la alcaldía de Pereira, pereira.gov.co.